Terrible mis amigos, está enloquecido pero está superado el hombre perro. Arriba del ring, arriba del ring Biloni, vamos, 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 que le levante la mano, sí, sí. Están tratando de dominar, están tratando de dominar al hombre perro. Tornadis anula el fallo, descalifica a Rosweiler y le levanta la mano a Kiklop por primera vez en esta pequeña historia. ¡Esta bestia de rey! Por favor, sigue abajo y sigue arriba, abajo y arriba. Ahí están castigando, uno y otro, Johnny Wayne que lo quiere sacar. ¡Vamos Bangor, vamos Bangor la cuenta! ¡Vamos Bangor con el corazón! ¡Vale, gracias! Cuidado con la gente, vamos los enfermeros, vamos por favor, dominen a la fiera, dominen a la bestia y retírenlo de este estudio si es que no sube. Por favor, tenemos que destacar la acuación de Delivery Boy, Delivery Boy le importó más la persona. ¿Qué hace? Se va, se va, se está yendo loco, se va absolutamente loco. Queda solamente el amor, que está también castigando. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo Rosweiler? Cuidado con el público, cuidado con los chicos. Se lo llevan en una silleta, Rosweiler. Este no está loco, señor. Está, está sangrando el perro, está sangrando Bangor. Cuidado que donde muerde, donde muerde Rosweiler, deja secuelas, se lo llevan al perro, uno y otro, delante de la gente. Así como cuando crecía en Lugano, antes de mudarse a Villurquiza, no esté bom, Babiloni. Cuidado, está cubriendo ahí Beto Segovia, las chicas de Brasil. Cuidado las garotas, por favor. Ahí está con todo y ahí lo puede detener, por fin alguien que lo para. Beto Segovia. La caula vacía y un canario que no sabemos dónde va a parar, médico, por favor. Anula, por favor. Está pidiendo un cambio para Rosweiler, me dice.